¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Adiós menguantin! Y bienvenido a los cursos de inglés para aprender español. Bien, tenemos en el pizarrín algunas palabras con su significado contemporáneo. Bueno, tenemos en primer lugar el verbo abrir, que se dice open. Abrir, open. Abro la puerta, open la puerta. Abro la ventana, open la ventana. Abro el coche, pues open de coche. Si el coche, por ejemplo, es un golf, open de golf o máster de Augusta. Bien, tenemos en el pizarrín un subjuntivo adverbial de pronombre yo, o sea, don Eusebio, que está aquí presente, que en inglés se dice mi, mi, yo, yo, mi. Por eso, las notas musicales do, re, mi, en inglés se dice do, re, yo. Bien, y ahora tenemos un simpático nombre de mujer, Candela, que en inglés se dice Candel. Ven para acá, Candela. Ven para acá, Candel. Vete de aquí, Candela. Vete de aquí, Candel. Y así sucesivamente. Bien, pues ahora vamos a aprender a manejar esta palabra para componer una frase. Supongamos en un supositorio, o grajea, que por ejemplo, llaman artimbre. Ding dong, ding dong, y en vez de ser abón, es un señor. Pues yo abro la puerta, abro, open, yo, mi, open me, abro yo. Y si al abrir la puerta hay un señor visco, pues visco, mi open, open me, mi open. Y si en vez de abrir yo la puerta, le mando a mi mujer, que se llama Candela, pues le digo, Candela, abre la puerta al visco. Candel, open me, el mi open. ¿Comprenden ustedes? Bien, pues vayan practicando y nos veremos en Goma Pumingli la semana que viene. Hasta luego. Hello, hello, adiós.